Habitualmente las personas que buscan este tipo de experiencias son personas que se anticipan muchísimo. Eso obviamente también genera la curiosidad de muchos para venir. Lo que sí tengo entendido es que es el 8 de abril a las 11.06 de la mañana. Para carnaval ya andamos en niveles del 60-70%. Es una fecha que habitualmente vienen con reservación. Es una fecha muy importante para el destino sobre lo que significa para Mazatlán nuestra máxima fiesta, es parte de nuestra cultura.